Nos encontramos en esta mañana en el Consejo Escolar, estamos con el presidente Franco Laino, también estamos con Pablo que es el vice, queremos que, bueno, nos cuenten algunas novedades, sabemos que falta un poquito para el inicio de clases, pero sabemos que ya se están preparando para este momento y que también han cubierto el hecho de, y acompañando obviamente, lo que fue las clases de verano, la escuela de verano, bueno, cuéntanos un poco en qué instancia están ahora, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio, bueno, acá estamos con Pablo, nada, la escuela de verano por suerte salió todo perfecto, si bien no tuvimos espejo de agua, los chicos pudieron disfrutar de actividades con agua, así que bueno, eso fue un capítulo que sigue siendo cada día mejor para que los chicos puedan estar en contacto en el verano y no pierdan lo que es con sus pares, el contacto con sus pares. Nada, novedoso, novedoso tenemos en este momento lo que es el SAE, la verdad que con la crisis que hay, la sabemos todos, más que nada con lo que es el producto alimentario, nada. Hubo un aumento grande de SAE, lo que es el valor, nosotros tenemos, para explicarle a la gente, tenemos un valor por cápita, o sea, por alumno, hay tanto de lo que es comedor, lo que es desayuno o merienda, y lo que es los módulos, las cajas que nosotros entregamos, las mercaderías. Bueno, en este caso, ayer, en esta semana tuvimos la noticia genial de que habían aumentado, por ejemplo, el DMC en un 129%, el comedor aumentó un 95% y lo que es módulo un 75%. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros veníamos en febrero muy complicado para poder comprar la mercadería de los comedores, la verdad, la realidad es esa. Con este aumento vamos a poder sostener el menú que estábamos llevando adelante el año pasado. Hablando con otro distrito, el menú nuestro, si quiero resaltarlo, es muy bueno. Hay comedores que no tienen carne directamente, nosotros tenemos carne casi todos los días. Y ahora con este monto lo vamos a poder sostener, que es importantísimo. Otra cosa importante que nos acabaron de aprobar es que ahora las escuelas con doble jornada van a tener merienda. Antes tenían desayuno o merienda. O sea que ahora van a tener los tres servicios, desayuno, comedor y merienda. Esto abarca aproximadamente 1.300 chicos. O sea que eso también es algo muy importante porque al estar todo el día en la escuela, esto va a ser una ayuda, una gran ayuda. Bueno, eso con respecto a novedades del SAE, que vuelvo a decir, para paliar la situación, esto es algo, un esfuerzo de la provincia fundamental, muy importante. Lo que es infraestructura, bueno, acá estamos con Pablo que los dos estamos en las comisiones de infraestructura. Estamos haciendo lo que es mantenimiento preventivo. En este caso estamos con techo, desagües, limpieza de canaletas, filtraciones, eso estamos aproximadamente abarcando toda la escuela. Limpieza de tanques, estamos haciendo la limpieza de tanques en todos los colegios. Tenemos dos cuadrillas, dos proveedores que nos están haciendo la limpieza de tanques. Todo lo que es corte de pasto, que como sabemos el verano con las lluvias que hubo, después, bueno, nos ayudó un poco la sequía. El pasto, las escuelas estaban altísimas. O sea que entre el municipio que está haciendo lo que es vereda y nosotros que estamos haciendo lo que es interno, estamos tratando ya de lo que es terminar con el corte de pasto, por lo menos para el inicio de clase. Y después, bueno, reparación eléctrica, cambiamos de equipo luminaria, todo lo que es cotidiano del consejo. Cerraduras que estaban rotos, baños que se rompen continuamente. Otro esfuerzo de la provincia que no estábamos teniendo hasta esta semana es que mandaron fondos que todavía los tenemos asignados, todavía no los tenemos para gastarlos, no los tenemos para ejecutarlos, pero tenemos algunos fondos para esto de mantenimiento preventivo que nos va a ayudar a que nuestro fondo compensador, que es el que tenemos solamente en el consejo para estas cosas, se alivia un poco porque veníamos pagando a todos los proveedores, estamos en cero, no debemos nada por suerte, pero bueno, el fondo tampoco alcanzaba para abarcar todas las necesidades que estaba teniendo la escuela. Podríamos decir entonces que en términos edilicios no hay riesgo, por ejemplo, en alguna escuela específica de que no se inicien las clases. Sí, sí, justamente se denomina riesgo de inicio, en ese sentido estamos haciendo un relevamiento junto con las inspectoras distritales, también trabajando macomunadamente con la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Salto y en ese punto se planifica con tiempo durante todo el receso escolar trabajar en eso, así que nos ocupamos, nosotros nos cerramos por vacaciones para informar a la gente también, se aprovecharon todos los espacios para que los proveedores pudieran ir avanzando, se hizo un relevamiento juntamente con los directivos que estaban guardia, así que la comunicación no se cortó nunca, el ciclo electivo para nosotros continuó y bueno, no solamente nos ocupamos de lo que es garantizar el servicio en escuelas de verano, sino también en relevar información como para que no faltara nada al momento de iniciar las clases. Todavía estamos trabajando en eso porque son muchos servicios educativos lo que tiene nuestro distrito, así que es una tarea bastante compleja, pero bueno, estamos formando un gran equipo para poder seguir trabajando y garantizar el servicio escolar a los chicos. Franco, dijiste algo sobre los módulos, ¿en este año 2024 se van a seguir entregando? Los módulos se van a seguir entregando, eso lo quería aclarar, el módulo de febrero para que vea la comparación, nosotros el módulo de febrero con el precio viejo que teníamos, el módulo va a ser muy pequeño, todos los consejos escolares están en la misma situación, el módulo va a tener 4 o 5 productos, diferente a como veníamos dando que eran 10, 12 productos y hasta 15 productos. Diferente va a ser el módulo de marzo, el módulo de marzo ya ampliamos la cantidad de productos, ya lo aprobaron de nutrición, pero bueno, para que tengan en cuenta ese dato, el módulo de febrero va a ser muy escaso, no el módulo de marzo donde con esta mejoría de precio, obviamente vamos a poder ampliar la cantidad de productos. Otra cosa importante, le queríamos resaltar que a partir del 26 de febrero van a comenzar los actos públicos de auxiliares. Si no me equivoco, eso va a salir después, se va a dar la publicación, pero van a haber 4 cargos me parece como para empezar el año. Esto es importante porque me habían preguntado sobre los cargos de auxiliares, digo, ¿qué requisitos son los primordiales? ¿Qué es lo que primero hay que tener en cuenta? No, los auxiliares nosotros tenemos un listado, ese listado se renueva o se aplica a lo que es todo el año del ciclo lectivo y más o menos en septiembre se vuelve a renovar la inscripción. Entonces en septiembre es cuando se vuelven a inscribir, si tienen curso, incorporar documentación. Y con ese listado después trabajamos el año siguiente. El listado de este año ya se cerró el año pasado. Y bueno, importante es lo que yo digo que a partir del 26 ya empiece a estar atento a las redes sociales, o nosotros manejamos por MEI, por redes sociales, la comunicación, porque van a empezar los actos públicos. Y bueno, después, nada, seguimos trabajando, como dijo Pablo, acá no tuvimos vacaciones, nos hemos tomado algunos días pequeños, un poco ellos, un poco yo y un poco lo demás, pero bueno, no cierra el consejo en todo el año por esto de las emergencias en la escuela. Con la escuela de verano siempre hay algo para hacer, o sea que tampoco, bueno, estamos acá en Belcañón y como dijo Pablo, estamos trabajando en conjunto con el municipio, que es muy importante. La verdad que tenemos comunicación siempre continua con los que son inspectores y con lo que es Cristina Patriarca, bueno, Camilo, que nos están colaborando en lo que más puedan. Bueno, muy importante entonces, por lo menos en este momento estamos en condiciones de decir que no hay riesgo de inicio de clase y además que todo lo que es con respecto al SAE se va a cubrir de forma normal. Bien, a ver, lo que es riesgo de inicio, en realidad acá no tenemos. Sí podemos tener que ahora con la lluvia aparezca una filtración, aparezcan cosas que, bueno, lo vamos resolviendo sobre la marcha. Pero lo que es riesgo de inicio, como por ejemplo tuvieron algunos distritos con el tema de la negación de la tormenta, que tuvieron una tormenta fuerte, acá no tenemos. No hay en esta escuela, la verdad que en la escuela de salto están bastante bien, falta un montón, pero bueno, lo que es riesgo de inicio no tenemos. Y con respecto al SAE sí, va a haber un... No sé si va a haber mejoramiento, pero por lo menos vamos a poder sostener lo que veníamos dando, que es importantísimo porque ya te digo, la situación de febrero era muy distinta a la que va a haber en marzo. Eso es muy importante. Y sí, agradecer a la provincia el esfuerzo y que siempre están cuando uno llama, uno llama y te atienden, te dan soluciones. La verdad que eso no podemos decir nada porque están siempre presentes. Es más, pasó ahora con los sueldos docentes, que ustedes no sé si habrán visto que el gobernador pagó el sueldo intacto cuando había un ítem del sueldo docente que lo paga la Nación. Así que bueno, hizo un esfuerzo también hasta para pagar los sueldos docentes. Y lo mismo no está haciendo faltar lo que es nada, lo que es infraestructura o ahora en los comedores, en las escuelas. Por último, ¿les preocupa un poco qué pasará a nivel educativo por lo que está pasando a nivel nacional? Obviamente que preocupa. Y no preocupa solamente por lo que es el fondo, sino que... A ver, digo el fondo del consejo, ni hablar del fondo educativo que maneja el municipio, que no sabemos si va a gotear, si va a llegar, si no va a llegar, que todavía no han recibido, todavía están compartidas presupuestarias el año pasado trabajando en municipios. Eso también es importante recalcarlo, resaltarlo. Y sí que tenemos miedo. No sabemos qué va a pasar, venimos corriendo a traer la inflación con los productos alimentarios, lo que dije hoy. Si teníamos la situación de febrero, no sé qué iba a pasar en marzo para arrancar con los comedores. Sí que nos preocupa. Hablamos de los comedores, pero no hablamos de las cosas de limpieza que también sabemos que es algo que también se ocupa el consejo escolar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros hemos recibido dos partidas. Estamos comprando, estamos distribuyendo. Obviamente que con el costo no pudimos dar la cantidad, o sea, por ahora no pudimos dar la cantidad, estamos solicitando un nuevo fondo. Te vuelvo a repetir, nosotros solicitamos un fondo y nos están dando respuesta. Vamos a ver si podemos continuar de esa manera. En este momento, ahora si vos das la vuelta al consejo, vas a ver todos los productos de limpieza, que son las escuelas rurales que lo vienen a buscar acá, y bueno, ya está el distribuidor en las escuelas urbanas repartiendo lo que es artículo de limpieza. Lavandina, papel higiénico, bueno, todo. Papel higiénico en realidad no se va a dar, eso es algo que se acostumbró en la pandemia, pero las escuelas nunca tuvieron papel higiénico en realidad. En la pandemia sí se empezó a dar lo que es el rollo de papel de mano y eso por el tema del alcohol en gel y todo eso, pero en realidad papel higiénico nunca se dio, siempre se lo llevaban, o lo compraban de cooperador o se lo llevaban los chicos de la casa, porque la verdad que el papel higiénico es un gasto importante. La verdad que estábamos viendo que si compramos papel higiénico, por ahí no podemos comprar otros productos como son abandina, que son necesarios, detergentes, o menos cantidad podemos comprar. Eso lo estamos evaluando. Igual, si llegara más fondo, obviamente que lo vamos a seguir dando. Muchísimas gracias a ambos por toda esta información, muy pero muy importante y seguramente nos veremos unos días antes de que arranque el ciclo lectivo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre.